¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magui Bautista y hoy vamos a realizar estos rosetones para San Valentín. Y los materiales son... Hojas de colores y material básico. Vamos a tomar una hoja en color rojo tamaño carta y la vamos a doblar por la mitad. Y después otra vez por la mitad. Desdoblamos y nos vamos a guiar de esta manera para trazar lo siguiente. Con un lápiz vamos a marcar una línea curviada así en esta esquina. El espacio que dejamos del trazo a la esquina de la hoja son 6 centímetros. Ahora trazamos una línea curviada en toda la hoja de esquina a esquina. Y ahora vamos a recortar esos trazos. Y nos tiene que quedar de esta manera nuestra hoja. Ahora vamos a doblar por la mitad. Nuevamente por la mitad. Y otra vez por la mitad hasta que ya no se pueda hacer más dobleces. Aquí ya está más difícil este último doblez. Así que nos apoyamos con una regla. Para que nuestros dobleces se vean más definidos. Desdoblamos toda la hoja y miren como nos tiene que quedar. Ahora nos vamos a apoyar en las líneas de los dobleces. Para empezar a doblar en forma de acordeón o de abanico. Y listo miren así ya nos quedó en forma de abanico o de acordeón. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con una segunda hoja. Aquí se me pasó mencionarles en la primera hoja. Y son 5 centímetros que nos queda despacio en lo más alto de la curva. Y listo aquí están las dos piezas. Nos tienen que quedar así. Y las vamos a unir de esta manera. Y ya que están unidas nuestras dos hojas, vamos a empezar a hacerle los dobleces en forma de abanico de esta manera. Y listo ahora vamos a empezar a doblar por la mitad de esta manera. Ya que lo doblemos por la mitad, ahora vamos a poner pegamento en una de las partes de esta manera y empezamos a unir. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y listo así nos tiene que quedar. Ahora le vamos a recortar los excedentes para que el corazón quede más definido. Ahora trazamos un corazón más pequeño en una hoja color rosa. Y nos vamos a apoyar con este plástico. Si ustedes tienen igual algo con que apoyarse, háganlo. Y no importa el tamaño del corazoncito que va al centro, si lo pueden hacer un poco más pequeño. No importa, de estas maneras luce muy bien el corazoncito. Y lo pegamos al centro de nuestro corazon. Y listo, terminamos. Y así fue como quedaron estos rosetones de corazón. Miren, en unos hice el corazoncito un poco más pequeño y se ve bonito el otro normal. Para los siguientes corazones vamos a apoyarnos con unas tapas. Aquí no van a importar el tamaño ni la medida. Vamos a hacer diferentes tamaños. Este va a ser uno pequeñito. Y vamos a recortar. Ahora vamos a empezar a doblar en forma de acordeón o de abanico con pequeños dobleces. Y listo, ahora vamos a doblar por la mitad. Y pegamos la parte del centro de esta manera. Y listo, miren, fácil y rápido para hacer estos corazoncitos. Aquí voy a hacer uno más pequeñito. Le digo que aquí no van a importar las medidas, que usen cualquier cosa redonda y les van a salir los corazoncitos. Y una vez que en un momento que los corazoncitos nos poned el obleces y los corazoncitos. Y listo, miren, este quedó un poquito más pequeñito Ahora voy a trazar uno un poco más grande Este lo voy a hacer con un compás y la medida es de 10 centímetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, terminamos Y miren, así fue como quedaron los corazones Súper fácil, rápidos Y para que puedan hacer algún regalito, alguna manualidad Para este 14 de febrero Y bueno, espero que les haya gustado Que los intenten hacer en su casita Y nos vemos en un próximo video ¡Bye, bye!